Y con un poco de drama incluido, como no podía ser de otra forma en este club, finalmente, después de muchas semanas esperando, en el último día de mercado de fichajes, es oficial, Joao Cancelo es nuevo futbolista del FC Barcelona, llega procedente al Manchester City, préstamo por un año, y vamos a platicar, vamos a platicar del porqué Xavi insistió tanto y veía como prioridad el fichaje de Cancelo, lo que puede aportar un lateral de sus características, algunos de los miedos también, preocupaciones que hay en el barcelonismo alrededor de su fichaje, pero sobre todo también, desde el punto de vista positivo, todo lo que puede aportar uno de los que es, sin lugar a dudas, de los mejores laterales diestros del planeta, y que también puede jugar, por qué no, por el costado sur. Vamos a hablar, porque sí, finalmente, Joao Cancelo es culer. Intro y empezamos para hablar del fichaje de Cancelo por el FC Barcelona. 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Ha comenzado el partido, y nos ponemos la pila. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en Fanáticos, ya lo dijimos en la intro, sí, con mucho sufrimiento, porque se tuvo que llegar al último día de mercado, pero lo importante es que finalmente, Joao Cancelo ya es nuevo futbolista del FC Barcelona, Cancelo ya es culé, y creo que es un fichaje que nos llena a prácticamente todo el barcelonismo de mucha ilusión, porque si bien yo soy de los que creía que tal vez el lateral diestro no era una prioridad de mercado en sí, esto era claro pensando en que Koundé iba a aceptar ser lateral esta temporada, y pues al parecer este no es el caso, no es la situación, y ante la negativa de Koundé, y sobre todo, creo que el factor muy importante que he visto que muchos no destacan, y el propio Xavi ya lo destacó también en pretemporada, con la salida de Dembélé, con la salida de un futbolista que iba a ser titular siempre en esa banda derecha, de un futbolista que es muy anárquico, que se la das para que se la juegue, y pierda la posición muchas veces, que tiene permitido perder esos balones, porque muchas veces va a encarar a 2, 3, 4, va a salir de zona, ante la salida de un futbolista como Dembélé, al que le tienes que poner prácticamente un guardaespaldas, tener un lateral defensivo que le cubra toda esa banda para cuando él pierda la posición, para cuando él pierda el balón, al ya no tener a este futbolista tan anárquico en ese sector diestro, ya creo que teniendo a Rafinha, que es un extremo mucho más, ¿cómo podemos decirlo? Podemos decirlo menos anárquico, es un futbolista que pocas veces sale de su zona, que tiene muchísimo esfuerzo y sacrificio defensivo, o sea, es un futbolista que sí, tiene buenas cosas, tiene regate, pero no es al que se lo das para que tenga completamente la libertad de salir de posición, y hacer lo que se le dé la gana, no, todo lo contrario, Rafinha es un extremo con mucho sacrificio defensivo, y al tener a un extremo de esas características, un extremo al que le cuesta un poco más desbordar, un extremo que jala muchas veces hacia el centro y busca la pasada lateral, ahí entra de manera increíble el fichaje de Joao Cancelo, porque no es lo mismo tener una pareja en la banda diestra con un extremo, ya digo, como Dembélé, y un Koundé que le cubra la espalda y prácticamente no suba el 90% del partido, a tener a un Rafinha, o la Minya mal, pero yo creo que principalmente por temas de edad, Rafinha va a ser el titular, un Rafinha que, ya digo, jala mucho más al centro, depende más de las pasadas de lateral, descuida menos su posición, tiene mucho más sacrificio ofensivo, complementado con un lateral de completamente carácter ofensivo, como es Joao Cancelo, un futbolista que muchas veces le va a pasar por atrás, un futbolista que incluso muchas veces se va a incorporar como un interior más al centro del campo, ya lo vimos con Guardiola cuántas veces no hizo esto, ya vimos al propio Xavi intentar esto con Dani Alves, el rato que estuvo aquí en el club, al final de la temporada 21-22, y creo que el fichaje de Cancelo pensando en ese sentido, es un acierto total, porque le quitas esa responsabilidad a Rafinha, de tener que ser el líder del ataque por esa banda, en cuanto a tener que regatear a muchos futbolistas, jugándosela él solo, que es algo que le cuesta mucho, ya vimos que incluso muchas veces mano a mano, le costaba con el clásico de Copa ante Camavinga, y al ponerle a un futbolista como Cancelo, que muchas veces le va a hacer la pasada, que le va a arrastrar marcas, que mismamente le va a servir como apoyo para tirar paredes, yo creo que Rafinha puede dar un salto de calidad importante, espero que lo dé, tengo fe en que así sea, porque si con el apoyo de Cancelo en esa banda, tampoco vemos ese salto de calidad, que muchos esperábamos la temporada pasada, ya es un tema un poco preocupante, más considerando que tenemos a un Lamin Yamal, que va que vuela para ser titular, y lo único que lo impide, es el tema de la edad, porque si Lamin Yamal tuviera 20 años, yo estaría pidiendo que juegue todos los minutos de todos los partidos, prácticamente siempre, es increíble lo de Lamin Yamal, pero bueno, eso es para otro video, ya digo, el fichaje de Cancelo, creo que en este sentido, tiene completa lógica, completa razón Xavi, al pedir, e insistir tanto en que llegara, porque muchas veces, creo que varios no lo veían claro, también por el tema de actitud, de Cancelo, que aquí podemos entrar, algunos de los miedos, preocupaciones, porque todo lo que rodea Cancelo, es un poco raro, en el último año, específicamente yo creo que desde el Mundial, podemos hablarlo y decirlo así, desde poquito antes del Mundial, es curioso, porque Cancelo, al final de la temporada 21-22, y todavía al inicio, de la temporada 22-23, venía siendo, si no al mejor, uno de los mejores futbolistas, de Manchester City, de los futbolistas más importantes, estaba marcando, asistiendo, jugando por derecha, por izquierda, era prácticamente inamovible, y era una pieza clave, en el esquema de Guardiola, pero algo se rompió, yo creo que por ahí, por tiempos de Mundial, se dice que Guardiola, de repente, no le gustaba el tema de la actitud, Cancelo quería jugar todos los minutos, Pep quería que rotara, esto no le gustaba al jugador, Guardiola empezó a cambiar el esquema, vimos muchas veces, esa línea de tres centrales, muchas veces habilitando, a un central como lateral, también, y todos estos cambios, parece que a Cancelo le molestaron, llevó a que hubiera problemas entre ambos, y eso decantó en su salida al Bayern, donde había empezado bien, y luego, con Tuchel, no pudo ganarse, nunca, la titularidad, sí que es cierto, que también creo que influye mucho, el tema de la cláusula, que tenía con el Bayern, cláusula de compra de 70 millones de euros, creo que también por eso, el Bayern, ni siquiera pensó, en quedarse a Cancelo, en ningún momento, y por eso, y sumado también, a que no pudo ganarse un puesto, y que se dice, que también, con Tuchel, parece que, algo no iba del todo bien, todo esto, puede llevarse, a que el Bayern, no haya decidido quedárselo, y también, a que como barcelonista, no voy a mentir, una parte de mí, tiene miedo, porque yo considero a Guardiola, el número uno, en cuanto a, a entrenadores en general, pero claramente, todavía más específicamente, a nuestro estilo, a nuestra filosofía, y yo siempre creo, que el entrenador, tiene que ser líder del proyecto, y claro, si Guardiola, vio algo, que no le gustó en Cancelo, a mí me, me preocupa, y mucho en ese sentido, pero, no menos cierto es, y esto en, en ventaja de Xavi, que lo que haya sucedido, entre Guardiola y Cancelo, seguramente Xavi lo sabe, lo debe haber hablado con Guardiola, sabe cuál es la situación, sabe el sentido de Cancelo, porque seguro, ya habló con el jugador, ya le comunicó el rol, en qué lo quiere, y yo creo que en ese sentido, Xavi sabe perfectamente, ambas versiones, y si aún así, está decidiendo apostar, por el fichaje de Cancelo, pues yo, tengo confianza total, en la visión de Xavi, en la apuesta de Xavi por él, y creo, y tengo mucha fe, en que pueda funcionar, y funcionar muy bien, en este sentido, tengo muchas esperanzas, en que Cancelo pueda llegar, este año llega con, a préstamo, se dice, porque este video lo estoy grabando, con mucha fe, en que si, va a llegar a lo largo del día, se dice, todavía no, no es del todo oficial, cuando estoy haciendo este video, pero me estoy anticipando, se dice que, se va a tener que retirar, la opción de compra, la opción de compra obligatoria, que tenía el Barça, en caso de llegar a octavos de final, por temas de Fair Play, se va a retirar, del contrato, perdón, pero, Barça y Manchester City, habrían acordado, que ese precio, que le iban a poner, entre 20 y 25 millones, va a ser el precio inicial, para discutir, el próximo verano, en caso de que el Barça, quiera hacerse, de los servicios del jugador, entonces, es esperar a que el City, mantenga la palabra, y yo creo que, si el fichaje sale bien, si la sesión sale bien, por 20, 25 millones de euros, es un acierto total, traes a uno, de los mejores laterales, del mundo, un jugador, que viene para ser titular, en ese lateral diestro, pero que también, puede ser la primera opción, de recambio, para Valde, en el costado zurdo, ahorita mismo, es Marcos Alonso, esa opción de recambio, un Marcos Alonso, que ha dejado muchas dudas, que si bien, es otro perfil distinto, al de Valde, la verdad es que, creo que no todos, se sienten cómodos, teniendo a Marcos Alonso, como primera opción, de recambio, en ese sector zurdo, y tener a Cancelo, te da esa opción, también de que sea, el suplente número uno, de Valde, y poder jugar muchas veces, con Araujo, o Kunde de lateral diestro, y no sé, jugar Kunde, Araujo, Christensen, Cancelo, en banda zurda, poder jugar con Valde, Christensen, Araujo, Cancelo, Valde, Kunde, Araujo, Cancelo, son líneas defensivas, de muchísimo nivel, y creo que en este sentido, el fichaje tiene, completa lógica, y yo espero, que salga muy bien, pensando en la alineación, del Barça, con la incorporación, meramente de Cancelo, y sin hablar, de una posible incorporación, de Joao Félix, que, tenemos ya también, un video preparado, por si se ya anunciara, a lo largo del día, también se va a subir, el video de Joao Félix, esperemos que así, que si pueda darse, porque yo en lo personal, si quiero a Joao Félix aquí, pero bueno, sistema para otro video, pensando meramente, en lo que podría ser un once, con solo el fichaje de Cancelo, tener a Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Koundé, Valde, y luego, adelante en media cancha, acomódalos como tú quieras, yo voy a tener de referencia, De Jong, Gundogan, Pedri, Gabi, en el costado zurdo, Lewandowski, y Rafinha, o la Mingyamal, el que tú quieras, creo que es un once, de mucho nivel, creo que es un once, que da un salto de calidad, respecto a lo que había, y ya digo, creo que con el fichaje de Cancelo, uno de los más beneficiados, en este sentido, puede ser Rafinha, para finalmente poder ver, ahora sí, su mejor versión, creo que si todos se complementan, si Xavi lo hace funcionar, como creo que lo va a hacer funcionar, este año, puede ser uno muy positivo, muy bueno, viendo también, cosas, y muchos, brotes verdes, como, el nivel de Ferran, en los últimos partidos, mismamente, el crecimiento, de la Mingyamal, sumado al fichaje de Cancelo, las otras incorporaciones, que ha habido, Gundo, ganó el Romeo, la verdad, es que creo que, hay muchos motivos, para ilusionarnos, este año, y más aún, si llega, por ejemplo, Joao Félix, no lo sé, yo la verdad, es que veo, con muy buenos ojos, esta, esta sesión de Cancelo, con todo, y los miedos, que tengo, en cuanto al tema, de su actitud, con todos los miedos, que tengo, que pueda juntarse, no sé, con Joao Félix, si llega, que ya vimos, que también, tiene muchos problemas, con el Cholo, y con Rafinha, también, que ya vimos, muchas veces, que si sale del campo, hace caritas, me da miedo, que por ahí, puedan armar, un clan entre los tres, y medio perjudiquen a Xavi, pero bueno, en este sentido, el pensar, que tanto Joao Félix, como Cancelo, podrían venir, cedidos, creo que también, los limita en ese sentido, y nos podemos, calmar, y tener un poco de miedo, porque si vienen aquí, con mala actitud, no pasa nada, en un año, están fuera del Barça, y a ver, como se arreglan, cada uno, en sus clubes, donde parece, que ya no quieren estar, no lo sé, yo los invito, los invito, a que ustedes, me digan, que les parece, el fichaje, de Joao Cancelo, por el Barça, le tienen fe, esperan, que de un gran rendimiento, no le tienen tanta fe, creen que es un error, apostarlo, tienen el mismo miedo, que yo, en el tema de la actitud, creen que también, puede potenciar Rafinha, yo lo estaré leyendo, en la caja de comentarios, como siempre, para armar un debate, y seguir creando, esta comunidad, nuestras ideas, los invito también, a que si este video, les gustó, se suscriban al canal, activen la campana, de notificaciones, porque así, el algoritmo de YouTube, nos sigue tratando bonito, que nos sigan, en todas nuestras redes sociales, que están aquí, en la parte de abajo, en la descripción, y que nos sigan apoyando, porque si, ya somos más de 4 mil, en este canal, les agradezco mucho, por el apoyo, todo esto, agradezco a ustedes, y seguimos creciendo, y yo no podría ser, más feliz, de que aquí en Fanáticos, cada vez seamos más, ya digo, los invito, a que me den la opinión, del fichaje, yo acancelo en los comentarios, los estaré leyendo, y estaremos también, al pendiente de ver, si se confirma, lo de Joe Félix, hablar de las salidas, también, ya tengo un video listo, para hablar de la salida, de Ansu Fati al Brighton, entonces, va a haber mucha actividad, aquí en las próximas horas, en los próximos días, y los invito, a que vean este, y todos los videos, relacionados a todo el tema, del mercado de fichajes, y también a este partido, del Barça contra Osasuna, de este fin de semana, yo soy Sebastián Lécti, y que esto fue fanáticos, nos vemos en la próxima.